Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Costal, este tiempo que en la Televisión Municipal de Almería dedicamos a nuestras hermandades y cofradías a la religiosidad popular en definitiva. Hoy tengo que disculpar la ausencia de Jorge Ponce, que lo tenemos en cama, se está recuperando de un catarrazo, le mandamos un abrazo y por supuesto también disculpamos la presencia, la ausencia mejor dicho, de mi compañera Isabel Fernández. Esta mañana nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento de Juan Manuel Fernández Cañabate, hermano de la hermandad de Los Ángeles y padre de Isabel. Así que hoy le queremos mandar un abrazo enorme a toda la familia, nuestro cariño y nuestro acompañamiento en este momento de dolor, por supuesto que sí, y especialmente a Isa, a la que hoy la queremos más cerca que nunca. Así que un beso a toda la familia y descanse en paz, Juan, además fiel seguidor de nuestro programa, y estoy convencido de que en algún rinconcito del cielo se pondrá su tele para poder seguirnos cada jueves. Un abrazo también para los hermanos de la hermandad de Los Ángeles, que sin duda hoy también lloran la pérdida de Juan. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de muchas cosas, vamos a hacer repaso a la actualidad cofrade, vamos a saber cómo respiran nuestras hermandades y cofradías, vamos a hablar de algunos de los eventos que han tenido lugar este fin de semana, bichearemos como nos gusta hacer por la cartelería de la Semana Santa de nuestro país, y hoy nos vamos a ceñir a algunas localidades andaluzas. Y bueno, vamos también a escuchar las palabras del alcalde, perdón, del alcalde no, del obispo de la diócesis, don Antonio Gómez Cantero, que ayer, y con motivo de la festividad del patrón de los periodistas, por segundo año consecutivo, se reunió con los periodistas para hablar de temas de actualidad de la diócesis. Y hemos escogido algunos fragmentos de su intervención, de su charla, de su palabra, para comentarla con todos vosotros. Y hablaremos del Cristo de la Escucha, y como sabéis, se encuentra en misión por la parroquia, y hemos querido contar hoy con alguien que, bueno, pues precisamente esta semana se ha dirigido a los feligreses de San Sebastián, precisamente para hablarles de la figura del Cristo de la Escucha. Él además es escofrade, él conoce la historia de nuestras hermandades, conoce la historia de nuestra Semana Santa, y era lógico que hoy lo citáramos aquí en nuestro platón. Antonio Andrés Díaz Cantón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien hallado. Bueno, hoy eres invitado y con tertulio, porque estamos los dos solos, las circunstancias han hecho que estemos solitos. Sumarme al pésame con Issa y con la familia, en fin, la verdad es que siempre la pérdida de un ser querido, pues en fin, es duro. Sí, también son malos momentos, y fíjate que nosotros los jueves solíamos mandarle un saludo a Juan, porque nos veía desde el hospital, nos veía desde casa. Hoy echamos de menos poder mandarle también ese saludo. Pero, bueno, seguiremos haciendo porque estoy convencido de que nos va a seguir acompañando cada jueves. Pues, si te parece, voy a usar de la confianza, ya que te tengo conmigo, pues para que nos ayude también a comentar lo que vamos a ver y a escuchar en la noche de hoy. Y vamos a empezar en la Iglesia del Espíritu Santo, vamos a empezar hablando de Nuestra Señora de la Paz, que celebró sus cultos este pasado fin de semana, y nuestras cámaras estuvieron allí. La Virgen de la Paz, expuesta al culto de esta bonita manera para que la ofreigrese, sus hermanos se pudieran acercar a ella. La verdad es que brillando como lo hace cada tarde, cada mediodía de Domingo de Ramos, pero esta vez en el interior del templo. Y qué importante, como siempre decimos en el programa, el esmero de los cofrades para presentar a los titulares, ¿no?, en estos días tan especiales que tanto ferireses como cofrades tenemos la oportunidad de tenerlos tan cerca, ¿verdad, Antonio? Sí, además, con la suerte de que es la imagen más antigua que procesiona en la Semana Santa, y, en fin, se transformó bastante a lo que era tipo de dolorosa, de oratorio, de capilla privada, pero bueno, en fin, no deja de ser la imagen más antigua, y, en fin, yo le tengo mucho tirón y cariño porque la vi durante muchos años allí en la catedral, e incluso ha llegado a procesionar, incluso con la subida de la borriquita, la anterior que hoy la podemos ver en San Sebastián, el otro día la vi. Pues es una imagen junto con Jesús de la Victoria, que nos dice oficialmente que comienza la Semana Santa cada domingo de Ramos, y nosotros estamos contentos de poder mostrar estas imágenes de sus cultos y de esta iglesia que acogió este trigo, que también marca un poco el camino que nos llevará hasta la cuaresma, este tiempo de espera, y vemos al señor de la borriquita también presente en el templo. Eso ocurría en la iglesia del Espíritu Santo, veíamos bancos vacíos, aún no había comenzado, evidentemente, el culto, había empezado el rosario, y después se sumaron más felireses y más hermanos, evidentemente. Veíamos ahí, aparte de la Junta de Gobierno, y alguna representación de otras hermandades que, como ocurre en este tipo de actos litúrgicos, pues quisieron acompañar a los hermanos de la borriquita. También teníamos una cita el fin de semana, nada más estrenarse el fin de semana, teníamos una cita con un acto que, bueno, pues ya se espera, que es la presentación del cartel que editan los amigos de la tertulia, el guardabrisas. ¿Qué necesitados estamos de tertulias? Sí, sí, Antonio. Además, yo estuve en una que se fundó en mi época, que además fui yo uno de los fundadores, se llamaba La Revirá, que fue a finales de los 90, ¿no? Y, en fin, aquello duró lo que duró, como digo yo, y no tuvimos continuidad, ¿no? En fin, hicimos un estatuto, en fin, aquello, no lo tomamos en serio, dábamos unos premios, aprovechando que llegaban las cruces, que eran unas placas de mármol con el nombre de La Revirá, como si fueran las calles antiguas de Almería, con los mármoles blancos. Claro, yo tenía la suerte de tener a Jesús Posada de Huellas, le pedía el favor que nos la regalara, pero, en fin, al final aquello no tuvo continuidad, en fin, y mira que yo soy de los que me gusta que las cosas continúen, pero, en fin, no sé. ¿Ha habido alguna tertulia más a lo largo de la historia? Sí, bueno, hubo una otra también, además, con mucha más persistencia en el tiempo, de José Ramón Suárez. Finga de frente. Exactamente, Finga de frente, y, en fin, y luego ha habido otras, pero ya, a lo mejor, no tan formales, no tan formales. Quizás las redes sociales se han sustituido a esos momentos de tertulia. También, a ver, a ver, a ver, solo tenemos algunas, con unos cuantos amigos, que con Juan Sagredo, ahí en Pasión, que le tiene mucho tirón, pues hay un bar en frente, porque parece que eso de las tertulias tiene que estar asociada a un bar, en esta forma que tenemos de entender nosotros la vida. Y era el Lubrín, y nos sentábamos algunas mañanas allá a desayunar, en fin, y luego se alargaban los desayunos, en fin, y caía hasta la cervecita, ¿no? Pero esa es informal, esa de vez en cuando, cuando yo, vamos a juntarnos ahí unos cuantos y... Pero, bueno, son lugares magníficos para regalar el mundo cofrade. Hombre, ahí se arriba nuestra hermandad y cofradía de una manera increíble. Bueno, pues... Los del Palermasso, la... Exactamente. Lo paró bien bien, ¿no? Exactamente. Lo paró bien bien, ¿no? Exactamente, también Antonio Garrido. Bueno, hemos visto el cartel, el cartel que se presentó, y yo que también tenemos imágenes de la presentación, del acto de presentación que tuvo lugar en la Casa Hermandad de la Santa Cena. Para la presentación, la tertulia escogió a la hermana mayor de la Hermandad de Rosario del Mar, María Luisa Muñoz del Pozo Segovia, y después tuvieron este momento que estamos presenciando ahora mismo, esta especie de entrevista, ¿no?, con un americano de por medio, con quien va a ser el pregonero de la Semana Santa de este año, con don Ramón Garrido. Ahí vemos al pregonero, vemos a... Es Dani Valverde, me parece. Sí, sí. Y los americanos, que bueno, pues le daban también ese toque almeriense a la charla, ¿no? Qué bien. Originales, como siempre, los amigos del Guadalbisa. Y ahí tenéis el cartel, un cartel también novedoso, innovador, con la figura de ese angelito que tiene incluso nombre de pila, ¿no? Exactamente. Vicentillo. Vicentillo. O Vicentico, por aquello que nosotros es más elico que elillo, pero vamos. Más almeriense, ¿no? Más almeriense, más almeriense. Bueno, el caso es que... Bueno, me imagino que, tú lo sabrás y todo el mundo, que va en la peana de la Virgen del Consuelo, y que tiene en las manos un ancla que va hueca para que pueda entrar una flor, y en fin, la flor del miércoles santo de la esperanza, pues, aparece el jueves santo en... Esa es la historia de Vicentico, que protagoniza este cartel que antes hemos visto, que podemos ver otra vez, compañeros, el cartel de la tertulia, el guardabrisas. Obra de Alejandro Valverde. Cuarta edición, cuarto cartel de esta tertulia, que nosotros aplaudimos, y queríamos comentar el acto y queríamos comentar la edición de este cartel, la elección del cartel, con uno de los miembros de la tertulia. Alguien que siempre tiene a bien recibirnos, y alguien que tiene siempre a bien aceptar nuestra invitación y nuestra llamada. Antonio... Víctor, perdón, Víctor, Víctor Pérez, te he cambiado el nombre de pila. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ya te podrás imaginar que no es la primera vez que me pasas. Imagino, imagino, imagino. Pero bueno, yo imagino que a Antonio Pérez no le va a molestar que te haya confundido con él, por lo menos al nombrarte. Y a ti, al contrario, tampoco te habrá sentado mal que te confunda con el nombre de tu padre. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias, Alfredo. Bueno, yo si me lo permite, quería mandarle un abrazo, por supuesto, a Isa, con la esperanza puesta siempre en el Señor, desearle una pronta recuperación al Jorge, y ya en otro tono, aprovechar un comentario que hacía ahí hace un momento, e invitar a los hosteleros de Almería a que si cualquiera de ellos se quiere asociar con nuestra tertulia, nuestra tertulia busca barra. Ahí, ahí, hay que aprovechar cada momento, ¿no? No sé si... Antonio, ¿estás escuchando a Víctor? Sí, un poco lejos, pero sí. A ver si podemos escuchar en plató a Víctor, compañero. O sea que buscáis sede para la tertulia, ¿no? ¿Estáis abiertos a...? Estamos dispuestos. Perfecto. Bueno, pues dicho queda. No te preocupes que si me cruzo con algún hosteleros, lo tendré en cuenta y os aviso. De momento, os tengo que dar la enhorabuena por este cartel, como siempre, una forma diferente de anunciar la Semana Santa la que tenéis vosotros. Pues muchas gracias, sí. Sí, sí. Nuestro deseo desde el principio con el cartel ha sido hacer cosas diferentes. Entendemos que al ser tres amigos, al ser una tertulia, nos podemos permitir unas licencias que muchas veces a las hermandades les cuestan, ¿no? Porque, bueno, pues tienen quizá otros objetivos, evidentemente. Y, bueno, este año, que la verdad es que ha sido un año donde se nos han presentado una fotografía magnífica, donde prácticamente todas podrían haber sido nuestro cartel, porque celebramos que los fotógrafos, pues, yo creo que han entendido perfectamente nuestro contexto de cartel. Entonces, pues nos encontramos con esta composición que nos pareció que era un paso más y que, bueno, que creemos que como cartel, precisamente, va a funcionar muy bien. Yo creo que quizá no un cartel que te grite, que es un cartel de Semana Santa, pero sí es un cartel que cuando pasas junto a él por un escaparate, pues seguramente haga que te gires la mirada y que te fijes a ver qué son esos colores exactamente. Sí, qué es lo que anuncia, ¿no? La verdad es que es una composición bonita, original, y que te invita precisamente eso, a acercarte. Y estábamos comentando también el buen gusto que tenéis a la hora de diseñar los actos, ¿no? Porque incluso este año incorporáis esa entrevista al pregonero con ese americano de por medio que le da un toque especial, ¿no? Un toque cercano. Sí, nosotros teníamos la sensación de que la presentación de cartel se nos quedaba un poco sosa, ¿no? No por la presentación en sí, sino por el acto. Pensemos que las hermandades, pues generalmente las presentan acompañadas antes de una misa o en culto, en cualquier situación donde todo se redondea un poco más. Y conseguimos, bueno, se encendió la chispa la idea y nosotros siempre hemos tenido la inquietud de realzar un poco el pregón oficial de Almería, muy humildemente y desde nuestra posición, que nosotros no somos nadie, pero sí vemos con envidia que en otras ciudades al pregonero y al acto en sí del pregón oficial se le da una importancia y una relevancia a nivel incluso social de la ciudad, pues muy destacada. Entonces, de esta manera humilde, sencilla y yo diría hasta divertida, hemos querido darle al pregonero un espacio más, donde sin el encorsetamiento propio del día del pregón, donde los nervios, el texto, todo juega un poco en contra a veces de la naturalidad, pues se pudiera expresar y pudiéramos sobre todo conocerlo mejor y acercarnos a su figura. Antonio compartía contigo, creo, ese comentario que has hecho sobre la figura del pregonero, ¿no? Sí, 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 en fin, hay sitios donde el pregonero tiene privilegios, pues como por ejemplo ir a ver vestir a la Macarena, incluso cógela por el taller, eso ya lo comentó Carlos Herrera, que tuvo ese privilegio y demás, o tertulias como puede ser la de regalarle la pluma, aunque luego no lo escribes con pluma, pero es decir, que hay detalles en algunos sitios y posiblemente, pues no usar el ejemplo siempre de Sevilla, pero bueno, en fin, por hacer un guiño, pues el día del pregón, pues la persona más importante de la ciudad de Sevilla, pues el pregonero que va a recogerlo a su casa, al alcalde de la ciudad, yo creo que con eso está prácticamente todo dicho, ¿no? Es verdad, es verdad. Pues precisamente por eso, ¿no?, la importancia también de estos gestos que vosotros estáis llevando a cabo y con ese americano de por medio, la verdad es que queda bien, ¿no? Ojalá se siga, cunda el ejemplo, ¿no?, y se siga dando prestancia, ¿no?, a la figura del pregonero. Bueno, nuestro deseo al menos es hacer de esto una constante y que se asocie siempre nuestra presentación de cartel con ese momento de cercanía con el pregonero, en el que además hay que reconocer que este año el listón se ha puesto terriblemente alto porque la presentación de cartel fue magnífica y el rato de ese americano con don Ramón fue estupendo también porque pudimos descubrir a una persona cercana, carismática, con naturalidad, con valentía, dejó no pocos titulares en esa media horita que duró ese encuentro y la verdad es que, ¿yo qué voy a decir? A mí es que me pareció una gozada y creo que los sesenta y tantos que estuvimos allí lo disfrutamos muchísimo. Oye, háblame de la presentación que hizo María Luisa del cartel. Pues mira, María Luisa, yo creo que hizo la presentación canónica, ajustada al canon de presentación de cartel que se busca tantas veces y que es tan difícil de conseguir, ¿no? Con sencillez, con naturalidad, pero midiendo los tiempos perfectamente, tuvo palabras para, por supuesto, para el autor del cartel, para la hermandad de la Santa Cena que nos acogía y además hizo una cosa que a mí me gusta mucho y es que ya os podréis imaginar que yo participé de la elección del cartel, lo conocía perfectamente y sin embargo María Luisa me descubrió cosas del cartel que yo no la había visto, no había caído en ella. Así que ya te digo, fueron diez minutitos, pero también muy disfrutados. Qué bueno. Oye, pues nos queda daros la enhorabuena a los tres miembros de Tertulia, además también por esa labor que estoy haciendo en la radio, ¿no? También de buscar un huequecico en las ondas para los cofrades, que siempre está bien que tengamos oportunidades, precisamente eso, para encontrarnos con la información, el comentario, la tertulia de nuestras hermandades, de nuestro sentir en la radio, en la tele, en el periódico, donde sea. Así que gracias también a vosotros y enhorabuena por la labor que estáis haciendo. Y nada, que os seguimos la pista, que aquí tenéis vuestra casa, como siempre. Víctor. Muchísimas gracias, Alfredo. Lo sabemos, lo agradecemos y esperamos que siga siendo así por muchísimos años más. Seguro. Enhorabuena. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, hasta pronto. Bueno, un cartel que sumamos al cartel oficial y a los que van a empezar a llegar de las hermandades y cofradías, pues que empezarán a presentarse ya en las próximas semanas. Nosotros tenemos, Antonio, una costumbre en el programa que cuando se acerca esta fecha empezamos a bichear carteles que se hacen en otros lugares. La semana pasada bicheamos los carteles que se han hecho en las capitales andaluzas y hoy tenemos algunos ejemplos de carteles que se han presentado ya en algunos municipios en concreto. Muchos de ellos, como ya comentábamos la semana pasada, aprovechando el tirón de Fitur, que las agrupaciones, las ciudades presentan sus carteles en las vísperas para poder llevarse los carteles a Fitur y que se iban también de promoción de la ciudad, pues vamos a ver alguno de ellos. Si os parece, vamos a empezar con el cartel de Ronda. Aquí tenemos esta pintura del sevillano César Ramírez, en este guiño, precisamente, a la hermandad del exceomo de la localidad malagueña. Y también con un guiño, por supuesto, a la Legión. También importante el papel que la Legión presta a los cortejos, precisamente en esta localidad, en Ronda, y en otros pueblos también de la Serranía, que son también allí muy queridos y muy demandados. Este es el cartel de Ronda. Pasamos al cartel de Vélez Málaga. Tenemos una pintura de Yolanda Pérez Camacho. Aquí tenemos esta composición de este paso de palio, magnífico, representando a la Semana Santa de Vélez Málaga. Cambiamos, dejamos la pintura, nos vamos a la fotografía, y llegamos a la ciudad del Renacimiento, a Úbeda, a la provincia de Jaén. En Úbeda siguen apostando por la fotografía, y en este caso podemos ver, podemos apreciar la hermandad de la humildad con sus romanos al frente, una fotografía de Juan Ángel López. Esto ocurre, este es el cartel que anuncia la Semana Santa de Úbeda. Pasamos a la de Fuenjirola. Aquí la tenemos. En él podemos apreciar como la figura central es Jesús Cautivo de los Boliches, una obra de Juan Miguel Ojeda. ¿Este es almeriense? Sí, correcto, correcto, Paisano Nuestro. Sí, señor. Pues este cartel tiene acento almeriense. Y además hay que imponer a flores los cultos de la hermandad de la Macarena y a los pasos. Correcto, señor. Pues todo un artista, ¿eh? Todo un artista. Enhorabuena. En Chiclana, el protagonista es Este Cristo del Perdón, obra de Antoine Cass, un vecino de la localidad que ha realizado, ha llevado a cabo esta obra, esta pintura. Y por último, nos vamos a parar en la localidad de San Fernando. Aquí lo tenemos, con el misterio de los afligidos como protagonista y esta obra de Carmen Sánchez Guillén. Cuando parece que todo está escrito en torno a los carteles, pues nos encontramos que hay carteles para todos los gustos, que en función del autor pone su sello. Hemos visto el cartel, por ejemplo, de Fuengirola, del almeriense, muy bonito. Hemos visto el cartel de Chiclana, con otro estilo completamente diferente, la fotografía de Úbeda, aquí para gustos. El que le gusta más la pintura, el que le gusta más la fotografía. Yo os recomiendo que bicheéis, lo veáis tranquilamente y saquéis vuestras propias conclusiones, sobre todo que opináis también de qué van pareciendo los carteles que se van publicando y editando. Vamos con el obispo de la diócesis, con don Antonio Gómez Cantero. Como os decía antes, esta semana, ayer, tuvo lugar el encuentro que ya se ha convertido, en el poco tiempo que lleva el obispo con nosotros, prácticamente en una tradición. El obispo tiene bien invitar a los medios de comunicación, coincidiendo con la festividad del patrón de los periodistas. Y mantiene un desayuno informal, pero en el que también tiene palabras para hablar de diferentes temas de actualidad de la diócesis. Podéis imaginar que uno de los temas que salió, que se puso sobre la mesa, fue el tema de la deuda. Bueno, pues así hablaba el obispo de Almería de la famosa deuda que tanto está dando que hablar. Lo primero que tuve que hacer fue una auditoría. Se hizo una pequeña auditoría contable y después hubo que hacer la otra auditoría que hizo Deloitte y que nos dan cifras grandes que tenemos que pagar entre unas cosas y otras, pues no sé si se acerca a 29 millones de euros. Claro, para hacer frente a esta deuda, el obispo señaló que ahora mismo está en la tarea de intentar vender parte del patrimonio para poder conseguir esos fondos que ayuden a liquidar dicha deuda. Con lo cual, eso no se puede pagar si no se venden cosas. Entonces, estamos en vender algunos edificios. Ellos nos daban un dinero por el colegio, nos ha parecido muy bien y ahí estamos. El colegio está vendido. También el general Castaños, el edificio que está caído ahí, nos interesa venderlo. El edificio de Bendicho, porque al traer aquí todas las oficinas y todas las cosas, pues ese edificio nos queda libre de alguna manera. Hay que conseguir dinero para poder hacer frente a esa deuda. Y bueno, se le preguntó al obispo por el obispo emérito y por algunas declaraciones que ha hecho esta semana y esto es lo que respondió el obispo. Yo tampoco quiero que me metáis en una lucha con don Adolfo, el que se defienda, pero si ahora ponéis que yo digo todas estas cuestiones, pues va a contestar otra vez y yo no quiero. Yo normalmente a todos los ataques de las infos y todas estas cosas, respondo con silencio. Porque no vale la pena. Es como que das una piedra a alguien para que te la tire de otra vez. Esas fueron las palabras del... Estás asintiendo. Sí, sí, me sorprende. En fin, como yo no tengo esa forma de pensar conmigo mismo, pero sí me comentó un día un profesional de la prensa que lo que no debe de darle nunca es carnaza al periódico contrario. Y me imagino que va en esa línea. Pero que yo personalmente soy de los que tú me tiras una piedra y te tiro otra. He querido entender en sus palabras que no está por darle más bola a la polémica, sino enzanjarla. Por cierto, hablando de polémicas, ¿sabes la que hay en Topares con la parroquia de Topares, el salón, parroquia y tal? También se habló de Topares. Topares nos vuelve locos desde que llegué, ¿no? Yo apoyo al párroco, que el pobrecillo es un cura joven, le pinchan las ruedas, le insultan, le ponen de todo, y él al final, Miguel, no hace más que lo que tiene que hacer. Hemos ofrecido a Topares la posibilidad de cederles todo lo que hay allí por 50 años. ¿Y han respondido? Sí, negándose. ¿No quieren? Lo quieren la propiedad, pero no quieren cesión. Una casa parroquial siempre es de la parroquia, no es del obispo, como dicen, porque los obispos pasamos. Lo que queremos es que siga siendo la parroquia, que lo es, y de hecho nos iban a denunciar y no nos han denunciado. La casa es de la parroquia y lo queremos para el servicio de todos, no de unos pocos. Tendremos que tomar una decisión pronto sobre Topares, qué hacemos, pero más que cederlo por 50 años no podíamos hacer. La polémica de Topares, me da a mí que va a dar más que hablar todavía de esto de Topares. Al margen de todo, yo creo que es un hombre súper sensato. En fin, yo he tenido la suerte de conocerlo un par de veces, de tratarlo, y gana muchísimo en la distancia. Sí. La distancia esforza gana muchísimo. Cierto. Ayer dijo en ese desayuno, de ayer dijo en el desayuno, algo que me gustó, que había dado en este tiempo que lleva en Almería, en el poco tiempo que lleva en Almería, había dado más besos que en el resto de su vida. Bueno, yo como anécdota me lo presentó un día don Ramón Garrido, que iba a ser pregonero de la ciudad, y íbamos por la calle Arrae, me lo presentó, y conoce al señor obispo, y digo, pues no, no, tengo ni la suerte ni la no suerte de conocerlo. Y a mí se me ocurrió hacerle el gesto de la mano sin ponerle lo mismo que a veces me había pasado con Don Rosendo, o incluso con Don Manuel, o incluso con De Niño, sobre todo De Niño, con Danas Jesuquías. Exactamente. Y además, en fin, que mi madre un día me puso y me dijo, al obispo se le besa el anillo, ¿no? Y yo pues le hice el gesto, y él hábilmente levantó la mano, me la echó por encima, y digo, está claro que este hay que darle la mano y se acabó, o en fin, o con la pandemia, yo no sé, al final qué le daríamos, si las piernas al codo, el puño, pero bueno, me refiero que ese gesto te dice claramente qué tipo de persona es, ¿no? En fin, fue un detalle curioso. Es verdad que lo repite constantemente. Hablando de parroquias, hablábamos de la de Topares, se habló de la apertura de las parroquias, si tendrían que estar más tiempo abiertas, esto es lo que dijo. Mi opinión es que estén abiertos, y lo he dicho a tiempo y a destiempo, como San Pablo, que San Pablo dice, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo, y si no lo hacen, no sé por qué, no sé por qué, o por qué no tienen gente para que cuide el templo cuando está abierto, sabéis que en los templos normalmente gente muy necesitada o muy apretada pues rompe las huchas o lo que sea, ¿no? Entonces, que haya gente siempre es importante, pero no sé por qué no se han abierto, de algunos me han llegado quejas, ¿no? Yo se lo digo al párroco y dice, ah, si ves que no puede ser lo que sea el párroco. Bueno, pues, un extracto de esta charla con el obispo que, como digo, tiene a bien invitar a ese desayuno a los compañeros de los medios de comunicación. Vamos a hacer un pequeño reto para escuchar nuestro anuncio, entramos en materia y hablamos del Cristo del escucha. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!